Jesús y María te bendicen. Hoy es viernes de la quinta semana del tiempo de cuaresma. Les invito para que me acompañen a celebrar la palabra de Dios en familia. Hoy recordamos en nuestra iglesia a San Juan de Brito. Siendo muy joven, pidió ser admitido en la comunidad de los padres jesuitas. En los estudios del seminario brilló por su gran inteligencia y por su dedicación total a la preparación para el sacerdocio. Y luego de su ordenación, recibió del rey y de muy altas personalidades la petición de quedarse en Portugal. Sin embargo, el santo, deseando imitar a San Francisco Javier, a quien admiraba, pidió y obtuvo ser enviado como misionero a la India y con 16 compañeros se emprendió el larguísimo viaje por mar. Durante 20 años estuvo misionando incansablemente en ese país. Y fue tanto el entusiasmo con el cual se dedicó a las actividades misioneras que lo nombraron superior de las misiones de la India. Logró ganarse la simpatía de todas las clases sociales y obtuvo notables éxitos espirituales y muchas conversiones en toda clase de personas. Los sacerdotes paganos de estas tierras eran muy fanáticos y atacaban sin piedad a San Juan y a sus cristianos. Muchas veces lo mandaron a la cárcel y le hicieron padecer feroces torturas. En febrero de 1693, un gran gentío se reunió para ver la ejecución del santo misionero, a quien se le acusaba de enseñar doctrinas que no eran las de los sacerdotes de los dioses de ese país. El gobernador estuvo varias horas demorando la sentencia porque sentía miedo de ordenar semejante crimen, pero al fin, movido por los fanáticos enemigos del cristianismo, mandó que le cortaran la cabeza. Fue canonizado el 3 de abril. Hazme justicia, Señor, y defiende mi causa contra gente sin piedad del hombre falso y perverso. Líbrame, Señor, porque Tú eres mi Dios y mi fortaleza. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Dios infinitamente bueno esté presente entre nosotros, en nuestra familia, en nuestro hogar, iglesia doméstica, y nos fortalezca y acompañe en estos momentos que estamos viviendo en el mundo entero por la pandemia, momentos de dificultad y de prueba. Amén. Bendigamos al Señor que nos ha reunido en nuestro hogar a celebrar su palabra que da vida para que crezcamos cada día en el amor a Él y a nuestro prójimo. Para celebrar con dignidad el misterio que Dios comparte con nosotros por medio de su palabra, reconozcamos humildemente que somos pecadores y arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que ruguéis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. La lectura es del libro de Jeremías. El Señor es mi fuerte defensor. Oía la acusación de la gente. Pavor en torno. Delatadlo. Vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié. A ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón. Que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre, de las manos de gente perversa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 17. En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó. Dios mío, pena mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores, me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor. Grité a mi Dios. Desde su templo, él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús les respondió. No está escrito en vuestra ley. Yo os digo, sois dioses. Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y no puede fallar la Escritura a quien el Padre consagró y envió al mundo. Decid vosotros, blasfemas, porque te les he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo retenerlo, pero se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes lo había bautizado Juan y se quedó allí. Muchos acudieron a él y le decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos cerca ya de la Semana Santa, en la que conmemoramos y actualizamos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Desde la cuarta semana de cuaresma, los textos de los evangelios están sacados casi exclusivamente todos del evangelio de Juan. Y dos capítulos que acentúan la tensión dramática. De un lado, la revelación progresiva que Jesús hace del misterio del Padre, que lo llena totalmente. Y por otro, la cerrazón progresiva de parte de los judíos, que se vuelven cada vez más impenetrables al mensaje de Jesús. Ahora ya agarraron piedras para atacarlo. Lo trágico de esta cerrazón es que se hace en nombre de la fidelidad a Dios. Rechazan a Jesús en nombre de Dios. Esta manera que Juan tiene de presentar el conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas, no es solo algo que aconteció en el pasado. Es un espejo de lo que nos pasa también hoy. Algunas personas se transforman en bombas vivas y matan a los otros en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús, nosotros los miembros de las tres religiones del Dios de Abraham, judíos, cristianos y musulmanes, nos condenamos y nos enfrentamos mutuamente a lo largo de la historia. Es tan difícil el ecumenismo entre nosotros. En nombre de Dios se hicieron muchas barbaridades y se siguen haciendo hasta hoy. La cuaresma es un tiempo muy importante para pararse y preguntarse cuál es la imagen de Dios que habita en mí. Los judíos condenan a Jesús en nombre de Dios, en nombre de la imagen que tienen de Dios. ¿Condeno yo a alguien en nombre de Dios y después descubro que estoy equivocado? Jesús se dice a sí mismo, Hijo de Dios, cuando yo profeso en el credo que Jesús es Hijo de Dios, ¿qué contenido le doy en mi profesión de fe? ¿Estoy seguro? ¿Creo que Jesús es Dios? ¿Lo reconozco y sé y estoy seguro que encuentro a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar? No nos comportemos como los que matan en nombre de Dios. Elevemos nuestra oración al Señor Jesús. Digámosle a ti, venimos suplicantes. Escucha, Padre mío, nuestra oración. Escúchanos, Dios todo poderoso y purifica nuestras almas, las almas de estos hijos tuyos. Digámosle, Señor, ten piedad de nosotros, para que el Señor conceda al Santo Papa Francisco y a nuestros obispos la sabiduría y firmeza en sus decisiones oremos. Señor, ten piedad de nosotros, para que el Señor guíe a la iglesia en el camino de la penitencia y la renovación espiritual. Oremos, Señor, ten piedad de nosotros, para que el Señor toque corazones en estos momentos tan difíciles en que nos encontramos confinados debido al problema mundial de la virosis. Oremos, Señor, ten piedad de nosotros, para que los gobernantes y legisladores de las naciones sean iluminados por el Espíritu Santo, que puedan resolver situaciones actuales con respecto a esta pandemia que sufrimos. Oremos, Señor, ten piedad de nosotros, para que los gobernantes y los legisladores no acepten legislar jamás leyes que atenten contra la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y que todos sean iluminados por el Espíritu Santo. Oremos, Señor, ten piedad de nosotros, para que el Señor anime a todos los enfermos, a los que se encuentran hospitalizados. Consuele a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, a los afligidos, a los que estén padeciendo alguna dificultad, y lleve a la conversión a todos los que han caído en pecado. Oremos, Señor, ten piedad de nosotros, para que el Señor fortalezca y ayude a todos los médicos, enfermeros y personales enfermeros y personales de salud que están entregados al cuidado de los enfermos de esta dificultad actual. Oremos, Señor, ten piedad de nosotros, para que seamos portadores vivos de la sed de Cristo. En la cruz, oremos, Señor, ten piedad de nosotros, para que el Señor admita a los hermanos nuestros que han fallecido en esta dificultad, en esta pandemia, y los lleve a la gloria del cielo. Oremos, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de tu iglesia, Señor. Señor, dígnate de escuchar sus plegarias, y atiéndelas con tu gran misericordia. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Como hijos que somos del mismo Padre, digamos la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nos libra de todos los males y peligros. Esforcémonos nosotros para vivir siempre en la paz y en la voluntad del Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino mira la fe de esta familia reunida en oración, iglesia doméstica, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad y el amor. La paz del Señor esté con todos nosotros. Permanezca en nuestros corazones y habite en nuestros hogares por siempre. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venida al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Honremos a nuestra Madre del Cielo diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, ojalá sepamos guardar la palabra del Señor no solo en nuestras mentes, sino también en nuestras obras para que un día gocemos de la tierra prometida, que es la vida eterna. Demos gracias al Señor que nos ha permitido esta oración en familia para celebrar su santa palabra y pidamosle su bendición. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Bendecido día para todos.